En Parlamentario TV estamos con la senadora Liliana Negre de Alonso, a quien le agradecemos su presencia con nosotros. Ella es candidata a Vicepresidenta de la Nación por Compromiso Federal. ¿Cómo va la campaña? Muy bien, muy bien. Recorriendo la Argentina y en base a lo que pudimos recabar en las PASO y todas las sugerencias y el diálogo que hemos tenido con los distintos sectores de la República que hemos visitado, nosotros nos hemos concentrado fundamentalmente en lo que se llaman las economías regionales. Entonces ahora estamos presentando dos proyectos, mejor dicho, no presentando en el Senado, sino presentando a la sociedad, a los productores, dos proyectos. Uno declarando la emergencia productiva por cuestiones de mercado a las economías regionales y el otro promocionando las economías regionales. La realidad es que las economías regionales están al borde de la quiebra. Ocurre, por ejemplo, que en Río Negro no se cosechó la manzana porque sale más caro cosecharla que venderla y estamos importando la manzana dolly de Chile, una barbaridad. Bueno, los cañeros de Tucumán están pidiendo mayor cupo para el alcohol y no se les da. Bueno, ni hablar de la lechería. La lechería está, cuando estaba a 5.000 dólares la tonelada de leche en polvo, el gobierno, Moreno, les puso 3.500 y el resto retención. Los otros países, como Australia, Canadá, no puso retenciones. Entonces, ¿qué pasó con los productores? Se pudieron tecnificar, pudieron hacer más freezers, digamos, lugares de almacenamiento de leche y además hacer fondos anticíclicos. Hoy, que está a 1.800 dólares, ellos no tienen problemas de desajustes. En cambio, los productores nuestros, que no les dejaron invertir porque les pusieron las retenciones, no se han podido tecnificar, no han podido aumentar los lugares con las condiciones necesarias como para estoquear la leche. Y la vaca en primavera da más leche que en el invierno y hay que ordeñarla sí o sí. Y las industrias lecheras no se las reciben porque están sobrepasados de stock. La tiran. Sí, sí, realmente. Y bueno, nosotros hicimos acá una jornada en el Senado, no sé si ustedes recuerdan. Y la empresaria, por ejemplo, que vino en representación de uno de los sectores, porque vinieron varios sectores, ella comentaba, yo tengo 60 familias a cargo y que dependen exclusivamente de nuestro establecimiento. Entonces, nosotros estamos con estos proyectos recorriendo la Argentina. Independientemente de lo que ustedes ya tuvieron un resultado en las PASO, que los habilitó para participar en esta elección, muchos hablan de la eventualidad de un balotage. ¿Qué postura? ¿Ustedes tomaron alguna decisión? No, nosotros estamos seguros que va a haber un balotage. Por supuesto que estamos trabajando para tratar de entrar al balotage nosotros. Pero también somos conscientes que nos es muy difícil llegar por la diferencia de intención de voto que tenemos. Bueno, nosotros empezamos un mes antes, empezamos el 8. ¿En qué postura? El 8 de julio empezamos la campaña y el 9 de agosto fueron las elecciones. Bueno, nosotros hablamos de un acuerdo programático en base a programas después de las PASO. Aquel que se comprometa a cumplir lo que nosotros, los dos o tres puntos que nosotros consideramos innegociables de nuestro programa, a ese vamos a acompañar. En primer lugar lo que es desempleo cero, que significa pobreza cero, un plan de viviendas y el plan para las economías productivas, que son las economías regionales, pero que son las economías de las provincias. Cada provincia tiene su especificidad y está en la misma situación. Las aceitunas en La Rioja, Los Olivares, en La Vida, Mendoza, San Juan, en Entre Ríos, Los Cítricos, en La Caña de Tucumán, la lechería en todo el país. Usted habló de consensos y esto me remite a pensar en una cuestión, volviendo al terreno legislativo, a la cuestión, una de las cosas pendientes que va a quedar para el futuro es, el tema y que les compete a ustedes los senadores, es la cuestión de las vacantes que ya hay y que va a haber en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué cree que va a suceder a partir de que se realicen las elecciones, cualquiera sea el resultado? ¿Ustedes tienen un compromiso? Claro, sí, nadie va a tener los dos tercios. La realidad es que ningún partido, como están, va a tener los dos tercios para poder elegir los miembros de la Corte. Por eso es que nosotros hablamos de un acuerdo patriótico, donde todas las fuerzas políticas, acordemos elegir los mejores hombres y mujeres para ocupar la Corte Suprema de Justicia, que no puede quedar con dos vacantes. Por ahora tiene una nada más. A partir del 11 de diciembre va a tener dos. Necesariamente hay que hacer un acuerdo patriótico para poder resolverlo. Hay un acuerdo que se suscribió el año pasado de los senadores de que no se iba a aprobar ningún nombre hasta que llegue el próximo gobierno. ¿Eso puede variar a partir del resultado que haya en las elecciones? Sí, supongo que puede variar a partir del resultado. A medida que todas las fuerzas políticas que firmamos nos pongamos de acuerdo. Nosotros queremos trabajar para la institucionalidad. Lo que no queremos es atropello. Ese acuerdo tuvo como finalidad lograr el consenso de todos. O sea, que todos nos necesitemos mutuamente para llegar a un acuerdo y nombrar a los miembros de la Corte. Una de las cuestiones que también se menciona es una suerte de cepo que puede quedar para el próximo gobierno. Cepo legislativo en este caso. A partir de una serie de leyes que se están aprobando y que en todo caso el próximo gobierno podría llegar a condicionarla y que debería derogarla, debería contar con una mayoría especial para cambiarla si las quisiera modificar. Sí, en ese caso es el tema de las, por ejemplo, los dos tesis que se exigen para vender las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es una barbaridad jurídica. Porque, digamos, es un contrasentido desnaturalizar totalmente lo que es una herramienta jurídica. Pero bueno, yo creo que muchos... Sí, por supuesto, el gobierno este está sacando muchas leyes que son agencias de colocaciones. La verdad que si uno ve, es abrir la compuerta para un montón de nombramientos y dejar la gente de ellos ubicada. Yo creo que la legislación que el próximo gobierno no quiera tendrá que hacer acuerdos para derogarla. Lo que no sé es si va a poder sacar la gente que están nombrando. Es público que... ¿Cómo han aumentado los empleados públicos, fundamentalmente, en el área del Poder Ejecutivo? Y también leyes como, por ejemplo, lo que aprobaron respecto a la deuda, que son condicionamientos con relación a una eventual negociación con los fondos buitres. Claro, eso es una cuestión de política estructural. O sea, es una cuestión de posición muy fuerte del gobierno que gane. Algunos dicen... Bueno, usted vio lo que pasa en el oficialismo. Un sector de Scioli dice que va a renegociar y el sector de Scioli, el kirchnerismo duro, dice que no va a negociar. Por eso es que decimos, bueno, ¿qué va a hacer Scioli cuando vaya? Entonces el que lo vote a Scioli le da un cheque en blanco. Porque el que está de acuerdo en votarlo a Scioli, por lo que dice Urtubey y otros sectores que han dicho que van a... Los economistas de Scioli han dicho que van a renegociar con fondos buitres, lo votan por eso. Y resulta que el núcleo duro del kirchnerismo lo vota porque va a seguir con las políticas kirchneristas. Y bueno, la presidenta es muy clara en su posición. No hay que negociar con los fondos buitres porque la deuda es espuria. Bueno, esa es una pregunta que tiene que contestar Scioli. Por último, usted que la conoció tanto a la presidenta como senadora, como compañera de bloque, inclusive recuerdo que allá lejos de ese tiempo, allá por el año 2002, se integraba en el mismo subbloque. El subbloque de los ocho. El grupo de los ocho. El grupo de los ocho dentro de... Sí, nos separamos del bloque mayoritario cuando era presidente Eduardo. La presidenta tiene una frase que usaba por lo menos antes, el poder no te cambia, te muestra tal cual sos. Esa frase ella solía usarla antes de llegar al poder pleno. Y bueno, y ha sido así porque ella siempre fue impetuosa, así como es ahora. Muchos en realidad no la han conocido, pero uno que la ha conocido, ¿usted se recuerda cuando queríamos derogar la ley de responsabilidad de los banqueros? Que la mayoría la quería derogar porque lo exigía el Fondo Monetario y nosotros no. Y a nosotros nos faltaba un voto. Y ella puso el avión de la provincia y lo trajo al senador de Corrientes que estaba internado, que lo había operado del corazón y lo trajo a votar. O sea, eso la muestra ella de cuerpo entero lo que es. Una mujer así, que ella cuando se propone un objetivo sigue adelante. Así que yo comparto la posición de aquellos que dicen que ella siempre ha sido así. Yo creo que sí. Yo los años que compartí con ella, ella era así, una mujer muy impetuosa, de objetivos claros. Y cuando se ponía un objetivo que para ella estaba bien, aunque el resto no lo compartíamos, ella lo cumplía. ¿Y cómo la imaginan ella? ¿Ahora? Es que me cuesta imaginarla. Una mujer tan activa, me cuesta imaginarla. Digamos, es como que no me cierra eso de que se va a ir a su lugar en el mundo únicamente. Para nada. Una mujer que tiene, además que está en su plenitud de actividad intelectual y física, no la veo cortando rosas, como dicen algunos. Gracias. Y su jardín. No, al contrario, gracias a ustedes.